Hey, estoy a punto de contarte tres secretos para derrotar a los partidos políticos y ya no tener que mantenerlos. El número dos te sorprenderá. ¿Para qué sirven los partidos políticos? Para nada. Bueno, el fin de todo partido político es llegar al poder. Y una vez en el poder es ser el más poderoso de todos los partidos políticos que hayan. Para poder hacer todo lo que ellos quieran según sus principios. Aunque ahorita es para hacer lo que les ordene su amo y señor. En un partido político el barrio te respalda pues. ¿Pero cómo carajo llegamos a eso? Hace mucho tiempo solo la gente rica tenía derecho a votar y a decidir por el pueblo. Entonces los jodidos como nosotros se enojaron y comenzaron a manifestarse. A juntarse en grupos para poder ser tomados en cuenta. Después de un tiempo ya había varias organizaciones civiles. Que si los jodidos de las fábricas, que si los jodidos del campo, que si los jodidos de transportes. Entonces todas estas organizaciones vieron que tenían un mismo principio, un mismo fin. Así que se juntaron en una sola. Esto pasó varias veces y así nacieron los partidos políticos. De varios grupos uniéndose bajo una misma ideología. Y esto se sigue repitiendo hasta la fecha. Por eso el PRI está lleno de sindicatos como el de los taxistas. El PT con sindicatos de trabajadores. El nuevo partido del BESER con sindicatos de maestros. Así funciona este pedo. Pero vamos, esto es México, la podemos cagar bonito. Convirtámonos en mafias. Si entras a este jale sin estar en un sindicato. La empresa va a abusar de ti y nadie te va a defender. Pero si entras a nuestro sindicato tienes que cubrir la cuota. Y además tienes que votar por el partido político en el que estemos. Aunque esto es ilegal, pero hey, esto es México. Y este mafiosito que se disfraza de luchador social obedece el mafioso mayor. El partido político. Ah, tercer mundo. Ahora que sabes cómo funcionan, volvamos. Hace meses manteníamos a 8 fucking partidos políticos. PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y Morena. Pero si de por sí mantener 8 partidos políticos ya era una mentada de madre. Ahora tenemos a 2 nuevos partidos políticos. Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas. FUSN fue creado por un güey que era de Nueva Alianza, Partido Ya Extinto. Y por un güey de Morena, los cuales dicen que son adeptos a las creencias de López Obrador. O sea, es un Morena pirata. Estamos manteniendo a dos Morenas, güey. Pinche tercer mundo. El otro nuevo partido político, el Respe, fue creado por el Buster Gordillo. Pero shh, es un secreto. Quiño, quiño. Este partido pudo ganar el registro porque tiene adentro muchos sindicatos de maestros. Y que les acabo de explicar sobre estas mafias. Por lo mismo, el INE de hecho le había negado el registro a este partido. Que porque había hecho tranzas con las finanzas. Que porque había hecho tranzas con personas. Que no sé qué tanto, pero al final hablaron. Y que dice mi mamá que siempre sí, que la punta es en la condina. RSP Esta es la oportunidad De un mejor mañana Cuando hay futuro No hay nada que temer Así que ahora tenemos a 10 10 pinches partidos políticos que mantener. Así que es hora de levantarnos tempranito, mi México. Levantarnos de madrugada y trabajar como burros. Porque esos 10 partidos políticos no se van a mantener solitos. Ah, y esto sin contar a los partidos políticos locales. Ah, porque una cosa es ser un partido político a nivel nacional. Y otras a nivel estatal. Como estos. Partido Libre Aguascalientes Partidos Unidos Podemos Más Partido de Baja California Baja California Sur 40 Partido de Nueva York 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 Bueno, ya entendiste. Según tu estado, puedes tener partidos políticos locales. O sea que si de por sí tenemos que mantener a estos 10 parásitos nacionales Ahora también tenemos a unos parasititos chupándonos la chicha en cada estado. Ahora sí. De eso que te descuentan de tu nómina O del IVA del precio extra que te cobran cuando compras tu caguamita o tu coquita de vidrio Ah, pues ese dinero que te están quitando el gobierno Se lo da a los partidos políticos. Y esto porque existe esta extraña creencia Y en lo personal creo que es muy absurda De que no puede existir la democracia sin partidos políticos. ¡Ah, chinga! Y no les dan el mismo dinero a todos los partidos. Le dan más dinero al partido que más votos consiga con sus candidatos. Cortesía de tu bolsillo. ¡Son 10 partidos, güey! Pero a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para ya no tener que mantener a 10 pinches partidos políticos? Ahora sí, que vengan los 3 secretos. Primer gran secreto según borracho. Todos los partidos deben conseguir un mínimo de votos en cada elección para conservar su registro. El 2% de todos los votos que se dieron en esa elección. Ese es el mínimo. ¿Cuánto es ese 2%? Ojalá no te marees. Te lo voy a explicar sencillito y rápido. Es nada más para que sepas. En la elección pasada votaron 54 millones de personas. Poquito más, pero le redondeamos para que no sufras. El 2% de ellos son 1 millón 80 mil. Vamos a redondearlo a uno para que no te marees, ¿ok? Tranquilo, respira. O sea, que el 2% de los 54 millones de votos son un millón de votos. Ya, ya, ya. Respira, tranquilo. Se acabaron matemáticas. Tómate un vaso con agua. Relájate. ¡Pendejo! Entre todos los candidatos que un partido político lance en esa elección deben de juntar un millón de votos. O su partido va a desaparecer. O sea que, si entre todos los candidatos que lanzó el partido verde en la pasada elección no hubieran juntado el millón de votos, hubieran perdido el registro y no los estaríamos manteniendo. Pero, ¿tú nunca has votado por el partido verde? Ni siquiera has escuchado de alguien que ha votado por él. ¿Cómo es que lograron los 11 millones de votos? Entre los 10 partidos políticos que existen, hay unos que me gusta llamar partidos parásitos. Ellos saben que por sí solos no van a alcanzar el 2% mínimo. Así que se alían con los partidos grandes. Morena, Pan y PRI. ¿Cómo funciona esto? El PRI lanza a un candidato y el partido verde lo apoya. Así que en la boleta electoral, ese candidato del PRI también va a aparecer como candidato del partido verde. Entonces, la gente tacha todas las casillas donde venga el candidato. Sin saberlo, le acaba de dar un voto al partido verde. O también pasa que por error, alguien quería votar por AMLO, pero lo tachó en la casilla del PT. Le acaba de regalar un voto al PT. Así es como los partidos sanguijuela, colgándose de los partidos grande, logran conservar su registro. Si estas elecciones tachaste AMLO en Morena, PT y PES, significa que tú le regalaste tu voto a esos 3 partidos. Tu voto cuenta como uno solo para el candidato, pero también cuenta como un voto para cada partido. Por eso, porque creemos que sabemos votar, pero en realidad no tenemos ni puta idea, es que mantenemos a 10 partidos políticos. Pero no hay pedo, carnal. Yo tampoco lo sabía en su momento y antes de las elecciones les voy a sacar un video enseñándoles a votar. ¿Ok? Tranquilos. Pero ahora lo importante. ¿Cómo nos lo chingamos para no tener que mantenerlos? Tercer secreto, según borracho. Es muy sencillo. Solo vota por el candidato que aparezca en los partidos grandes. Morena, PRI o PAN. Oye, pero el PRI es malo, el PAN es malo, los morenas son ineptos. Ya sé, güey, ya sé. Todos los partidos políticos tienen a gente estúpida, inepta y corrupta. El pedo es, ¿quieres mantener a 10 partidos o a 3? Por ejemplo, AMLO apareció en 3 casillas. Solo debiste votar por él en la de Morena. Para que no le regalaras tu voto a las sanguijuelas del PT ni al PES. Así, ellos desaparecen y solo mantenemos a Morena. Lo mismo para Naya y lo mismo para mí. ¿Ves cómo desaparecen todas las sanguijuelas y solo nos quedamos con 3? Es así de fácil. ¿Pero por qué conservar a estos 3 ojetes? Porque son los 3 partidos que la gente más vota. ¿Estés de acuerdo o no? Esto es una democracia. Bueno, es una república representativa, pero ese día hay democracia. Usemos el sentido común. Morena no es la que se está colgando del PT. Es el PT el que se está colgando de Morena, al igual que el PES. El PAN no se está colgando del PRD. Es el PRD el que se está colgando del PAN, para no desaparecer. Y el PRI no se está colgando del Partido Verde. Es el Partido Verde el que se está colgando del PRI. Así nada más, con pura lógica, con puro sentido común. Ya sabemos quiénes son los partidos parásitos y quiénes son los partidos que la gente en realidad vota. Por esta razón, solo deberían de existir Morena, PAN y PRI. Tiene sentido, ¿no? Ay, pero ¿cómo? ¿Nomás 3 partidos? Eso no es democracia. Estados Unidos solo tiene 2, los republicanos y los demócratas. Así que por tu propio bien, si no quieres seguir manteniendo estos parásitos, no taches su casilla en las siguientes elecciones. Que al cabo es el mismo candidato. Tache a ese candidato solo en los partidos grandes. Y ya. Así de fácil es como nos podemos librar de mantener a 10 pinches partidos políticos. 10, güey. 10. Cuarto super ultra mega secreto bien chingón. Si votamos por puros candidatos independientes, no le daremos ni un voto a ningún partido político. La gente comenzará a votar por el candidato, no por el partido político. Haciendo que nuestra democracia sea aún mejor. Y además, así ya no se va a andar peleando el alcalde con el diputado, que porque es un diferente partido, así que ya no te bajó recursos para que la gente diga que no existe nada y mientras después lo hace jodas. Ya no se van a andar peleando entre diputados tampoco para andarse bloqueando leyes o pasándolas y todo. O teniéndoles que pagar y sobornarlos para que voten a favor de la ley del otro partido. Todo eso va a desaparecer. Toda la mierda que nos detiene va a desaparecer porque solo vamos a tener candidatos independientes que no le deben nada a ningún partido político y ya no vamos a tener que mantener a ningún puto partido político y la democracia va a mejorar en el país. Pero eso es tema para otro video. Ah, y esto es un secreto. Por eso los partidos políticos le han puesto tantas trabas a los candidatos independientes. Porque ningún partido quiere perder el poder. Porque ningún partido quiere perder tu dinero. Simple y sencillamente no les conviene que los candidatos independientes existan. Dentro de todo lo malo, algo bueno. Cabro en la cámara. México libre no va. El partido de Calderón y de su esposa que no logró el registro en INE, que porque hacían tranzas, que las firmas, que cuantas cosas. Pero bueno, vato, 10 y va uno. Estos son los tres secretos, y no olvides el extra, sobre cómo vencer a los partidos políticos y ya no tener que mantenerlos. Cómo hacer que desaparezcan, vato. Y cómo solo quedarnos con los tres principales y así ya no tener que gastar tanto dinero en esas pinches remoras, lacras, ojetes, corruptos, rateros de partidos políticos. Son 10, güey. 10. Estamos manteniendo a 10 partidos políticos. Esa madre debería ser anticonstitucional. Así que no lo olvides. Y te lo voy a repetir cuando se acerquen las elecciones. Uno, los partidos políticos necesitan el 2% de todos los votos para seguir existiendo. Dos, hay partidos sanguijuelas que existen porque se alían con los partidos grandes. Tres, cuando vayas a votar, no votes por los partidos parásitos, los partidos sanguijuelas. Vota solo por los partidos grandes, que al cabo es el mismo candidato. Así de fácil nos libramos de los partidos parásitos. El cuarto ultra secreto ya sabes que si votamos por los independientes, nos libramos de todos los partidos políticos. Porque no hay que hacernos güeyes. En realidad, los partidos políticos lo que representan son ideas de izquierda o de derecha. No se necesitan 10 partidos políticos para representar estas dos ideologías. Con uno de izquierda, uno de centro y uno de derecha, tenemos más que suficiente. Oye, ¿pero qué significa todo esto de izquierda y derecha? Eso lo veremos en otro video. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!